y bueno pasando un poquito al entrenamiento que sé que en la mayoría de las preguntas la respuesta va a ser que depende pero la pregunta básica va a ser si debemos entrenar estando lesionados si siempre que se pueda actitud Exacto, y entonces es precisamente sobre lo que estaba hablando si tiene un brazo lesionado debe seguir entrenando las piernas y si tiene las piernas lesionadas debería seguir entrenando el torso o si tiene incluso una pierna seguir entrenando la otra Para mí la contralateralidad vaya trabalenguas es fundamental, de hecho el sistema nervioso no puede dividirse entre izquierdo y derecho trabajar de hecho aunque no estés lesionado tú si trabajas si flexionas si trabajas el bíceps izquierdo el derecho crece también podríamos hablar de 50.000 procesos de lo por qué de por qué esto ocurre o por qué no pero esto es así entonces bueno tiene que ver con el sistema nervioso realmente pero para no entrar demasiado en profundidad entonces sí si te rompes una pierna entrena la otra como puedas con zancadas unilaterales con extensión de cuádriceps con flexión y trabajo de isquiotibiales pero sí la respuesta es siempre sí el otro miembro debe entrenarse y esto es especialmente importante en el caso que hablamos de que el otro miembro esté inmovilizado y que vaya a estar durante un largo tiempo hay que entender que al final lo que está pasando si lo tenemos inmovilizado la pérdida de masa muscular y de fuerza porque no movemos nunca el músculo va a ser grandísima y todo lo que podamos hacer para que esa pérdida sea menor va va a ser útil estás hablando de que si tú entrenas el brazo derecho el izquierdo va a crecer no sé hasta qué punto esto es así pero lo que sí sé que es verdad es que a nivel de sistema nervioso si tú entrenas la fuerza con el brazo derecho únicamente también vas a ganar fuerza en el brazo izquierdo y en el caso de que tengas el brazo izquierdo inmovilizado estas mejoras del sistema nervioso sí que van a hacer que si tú entrenas el brazo derecho por ejemplo vamos a poner que hacemos press banca con una mancuerna va a hacer que también mejore en el brazo izquierdo ese mismo movimiento a nivel de sistema nervioso y aunque no ganemos hipertrofia de por sí sí es verdad que luego vamos a tener un mayor nivel de fuerza que cuando nos recuperemos de la lesión nos va a permitir recuperarnos más rápido y recuperar más rápido la masa muscular que hayamos perdido claro pero es que justo esto que acabas de decir esto está relacionado porque cuando hay una inmovilización que es cuando más rápido se pierden las adaptaciones la inmovilización volvemos al cuádriceps te rompes un cuádriceps la inmovilización viene porque el músculo no está tónico es decir pierdes irrigación neural a nivel neural no hay contracción entonces el cuádriceps es decir de 0 a 100 de estímulo neural lo ponemos en 0 entonces las adaptaciones musculares se pierden muy rápido en cambio si tú entrenas el miembro contralateral el cuádriceps el derecho pongamos a nivel de estímulo neural el izquierdo que es lesionado también va a llevar estímulo entonces la musculatura va a estar más tónica y no va a perder tantas adaptaciones es que realmente la musculatura siempre viene solicitada por el sistema nervioso entonces cuanto más estímules el sistema nervioso mejor va a ser para para tu zona lesionada que en este caso sería el cuádriceps izquierdo de hecho también algo porque antes de mencionar lo de los anabolizantes yo también soy un poco salvaje algunas veces con algunas cosas pero lo que también suele utilizar mucho en alto rendimiento son los espérate que no me salga el nombre la electroestimulación la electroestimulación sí que parece un poco como el rollo fake cuando lo ves por ahí en el corte inglés que dices esto no vale para nada para lesiones vale muchísimo es un de hecho yo si tuviera una lesión larga me lo compraría me ponen unas cayoles y me meto los electrodos y sin duda es favorecedor pero al 100% entonces siempre que podamos dar estímulo neural aunque sea base de pellizcos pero estímulo neural fundamental el resumen aquí sería que si hay una parte del cuerpo que tienes lesionada y no puedes entrenar como has estado entrenando siempre que al menos hagas lo mínimo que puedas hacer que no te vaya a empeorar la lesión si es entrenar la otra parte pues es entrenar la otra parte si es utilizar la electroestimulación es utilizar la electroestimulación pero en el caso de que por ejemplo yo tenga ahora por ejemplo tengo el el genelo lesionado si puedo hacer ciertas cosas pero no puedo entrenar a la intensidad que he entrenado siempre recomienda seguir entrenando los miembros lesionados pero a menor intensidad o con menor volumen de entrenamiento no depende depende en el caso del gemelo un poquillo mejor porque el gemelo al final como vas a tener que andar y todo eso es un caso específico pero por ejemplo yo tengo el cuádriceps lesionado y no si hago sentadillas con 80 kilos me duele pero si lo hago ya con 75 con menos kilos no me duele solo me duele a partir de 80 kilos ¿debo seguir entrenando con una carga menos? Dependiendo es que no quiero utilizar la palabra dependiendo no utilizaría ejercicios multiarticulares excepto que tengas un gran control de la musculatura o sea un nivel de propriocepción bastante avanzado entrenaría con extensión de rodilla con la máquina extensora daría estimular cuádriceps y buscando digamos la angulación del pie y de la pierna donde menos te doliera es que es una pregunta compleja porque habría que ver la lesión si tienes dolor en un basto si tienes dolor en el tendón de la rodilla si es que si por ejemplo es el recto del cuádriceps sentadilla no ¿sabes? en cambio si es el basto externo bueno se podría hacer algún tipo de variante globet o es que depende cada lesión tiene sus pero lo dices por temas de técnica y por eso recomiendas utilizar más ejercicio analítico o por temas fisiológicos en sí lo digo un poco porque la lesión es como una balanza es que tú necesitas estímulo para no perder adaptaciones pero al mismo tiempo necesitas recuperación entonces si tú tienes por ejemplo el recto del cuádriceps o el abductor pongamos el abductor que es un músculo muy finito tienes el abductor lesionado una pequeña rotura y haces sentadilla aunque sea con pocos kilos en la cual la solicitación del abductor va a ser muy grande el abductor no va a mejorar es más lo que puedes hacer es prolongar en el tiempo la lesión en cambio si tienes por ejemplo el basto externo con molestias o con una pequeña rotura el basto externo aguanta entonces te diría a sentadilla si no puedes con 160 kilos con 80 hazla con una cadencia adecuada y un tiempo bajo tensión adecuada y cuando veas que el nivel el umbral de dolor se eleva para pero si por ejemplo hablamos de abductor te diría no no toques la sentadilla porque la vas a liar y un abductor roto o que que solidifique mal que suelde mal es un problema a largo plazo vale yo aquí creo creo que hay que tener muy en cuenta el tema del volumen y la intensidad de entrenamiento que al final se trata sobre todo como regla número uno si algo te duele no lo hagas si hay dolor de verdad y como lo siguiente sería que si si tú estás en si tú puedes a lo mejor hacer la sentadilla con 60 kilos que aunque puedas hacerla con 60 kilos y no tengas ningún dolor que no te pongas a meter 200 series porque al final el volumen va a hacer que tengas digamos la misma necesidad de recuperación y esto va a hacer que te recuperes menos me explico al entrenar y darle un estímulo va a hacer daño al músculo si tienes que recuperarte de ese daño vas a tener menos recursos por así decirlo para que se recupere la lesión entonces tampoco conviene meter un volumen excesivo aunque sí que puedas hacer ciertos ejercicios eso es si hablamos de lesión lo que es irrigación sanguínea llevar oxígeno y sacar productos de desecho viene bien aparte de estimular el músculo sobrecargar viene mal cargar bien sobrecargar mal ¿dónde está la línea? claro eso ya mejor hablarlo cada uno con su médico su fisioterapeuta o lo que sea y hablando ya que hemos hablado sobre la intensidad volumen de entrenamiento en el miembro que tienes lesionado si por ejemplo es el caso que hablábamos antes de que tengo una pierna lesionada y sigo entrenando el tren superior sigo haciendo press banca sigo haciendo curva bícea va a pasar que al no entrenar yo la pierna durante ese tiempo a lo mejor si yo entrenaba cuatro días y dos de esos días eran piernas me quedan dos días libres y voy a tener la tentación a lo mejor de entrenar cuatro días el torso y meter el doble del volumen de entrenamiento que le estaba metiendo eso es bueno es malo ¿cómo deberíamos jugar un poco con la intensidad y el volumen de entrenamiento en los miembros sanos durante una lesión? es bueno es bueno aquí voy a distinguir entre atletas nobeles y atletas avanzados un atleta nobel lo soporta casi todo y un atleta avanzado su factor limitante es el sistema nervioso si la musculatura se dice de forma popular que tarda 48 horas 72 en recuperarse y el sistema nervioso tarda 5 veces más entonces si tú sacas y sobre todo si hablamos de tren inferior sacas la saturación al sistema nervioso de entrenar pierna puedes entrenar torso muchísimo más muscularmente si la nutrición es adecuada te vas a recuperar y el sistema nervioso va a estar mucho más digamos fresco así que mi respuesta sí en ambos casos separando el porqué de entre nobeles y avanzados pero sí es decir que supone como que el sistema nervioso es el factor más limitante a la hora de a la hora de decir de regular digamos el volumen de entrenamiento más que a lo mejor el cansancio a nivel muscular es la fatiga perdón a nivel muscular totalmente y por eso estás sustituyendo el estímulo a nivel nervioso que estabas haciendo antes por otro más en el torso en este caso y al revés sería igual si tienes el torso lesionado entrenarías la pierna cuatro veces totalmente de hecho cuando se habla de fisiología sobre todo veo mucho por Instagram se relaciona contracción muscular con factores endocrinos y bueno hormonales y todo esto y realmente lo que más incide a nivel hormonal en lo que es el crecimiento el desarrollo la pérdida de grasa es el sistema nervioso y tanto la regulación del nivel cardíaco como del nivel o sea de la motilidad intestinal de todo es lo que más incide en el crecimiento saturar el sistema nervioso es lo que más te limita siempre entonces llevado este contexto sacando el entreno de pierna el torso soportará muchísimo más de hecho hay gente por darte lo típico que abriríamos comillas que dicen yo nunca he estado más fuerte que haciendo dominadas todos los días la musculatura soporta mucha recuperación siempre y cuando el sistema nervioso pueda soportarlo vale y bueno hemos hablado sobre la frecuencia en realidad de entrenamiento pero mantendría el mismo volumen aumentaría el volumen de entrenamiento en esos miembros también al doble y lo mismo la misma pregunta te hago para la intensidad me voy a meter en un reduccionismo a ver si no me meto en el fango yo solo si nuestro sistema nervioso porque esto es muy genético y muy individual soporta es que me voy a meter en el fango porque depende de la musculatura implicada pero por hacer un reduccionismo si soporta 400 repeticiones efectivas distribuye las como quieras es decir si antes hacías 400 repeticiones efectivas entre piernas torso y demás es que lo quiero llevar al contexto de la carga de trabajo soportable pero no sé cómo cuantificarlo entonces si sacamos el factor pierna distribuye las en el torso lo soportarás vale sé que está mal explicado pero sé que se puede creo que voy a intentar simplificarlo un poquito más estás diciendo que si por ejemplo antes hacía 200 repeticiones efectivas hablamos de repeticiones efectivas porque al final es lo que importa repeticiones efectivas de torso y 200 repeticiones efectivas de pierna durante la semana que ahora podría hacer 400 repeticiones efectivas totales es decir incluyendo la parte del torso que probablemente va a ser más si solo pudiese entrenar el torso haría 400 efectivas de torso a lo largo de la semana y si pudiese entrenar algo de pierna pues metería también algo pero que el total seguiría siendo 400 eso es de hecho el símil que se me ocurre mejor es hacer un símil entre cuádriceps y dorsal más o menos a nivel de volumen por ahí anda si sacamos las repeticiones del cuádriceps dáselas al dorsal lo soportará vale quizá hay que bajar un poco el rango porque sería un estímulo más local pero si no soporta 400 soporta 360 con lo cual mi respuesta sería así vale y creo que te he preguntado también por la intensidad que creo que queda respondido porque ha hablado sobre repeticiones efectivas es decir al final la intensidad más bien va a depender de tú vas a coger x kilos y vas a llegar a el fallo menos menos y es decir al fallo menos 3 al fallo menos 2 y esas van a ser las repeticiones con eso vas a contar las repeticiones efectivas entonces al final el tema de la intensidad va a ser lo mismo en realidad vas a intentar mantener la misma intensidad con la que estabas trabajando porque vas a llegar al mismo número de repeticiones efectivas al final siempre y aparte por lo que mencionábamos anteriormente de mantener al sistema nervioso en el limbo de su efectividad esto va a beneficiar también a la lesión vale escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no